Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Muchas, pero muchas felicidades a todas las personas que investigan algo en especial en este Departan los amigos, la sombra norteña con carne Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan Para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas acostadita en tu cama Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Cuatro Marcos Cuatro Marcos Cuatro Marcos Quisiera ser un Thiago Cuatro Marcos Cuatro Marcos